Bueno, pues gente, vamos con ZZ contra BARTO Let's go, ZZ BARTO, chicos, vamos pa' allá Vamos pa' allá, sale, vamos pa' allá A ver qué tal Jao En 3, 2, 1 Ah, hola Ah, hola Estoy rapeando todo el tiempo de verdad Vos tenés una deuda para pagar Se pasa el plazo y no la podés saldar No la puedo saldar, a la plata no la puedo pagar Tengo una deuda con la vida, se la debo a mi mamá Vos me hablas de deuda con el rap Tenés una deuda con los números, no podés contestar ¿Te importa eso? Hermano, yo tengo el razón Vos querés una deuda, deuda del corazón Tenés una deuda por nunca en tu vida entregar amor Y por perder el sentido, por buscar la razón El CT le mete gas Acaba de cambiar dibujos animados Y te la voy a dar Porque Mauricio jamás es regular No sé si la entendiste Esto es un show más Llega la hora de la aventura Like Ricky Morty Hoy abrimos el portal Paso con mi compañero, verdadero el clan El perro cobarde me quiere atacar No, vos te sentí atacado Porque se ve que sos cobarde y para vos Este rap es demasiado Esto puede ser una hora de aventura O el increíble mundo del pibito acomodado ¿De qué me hablas? De un show más no puede ser bueno Esto es un show más y un protagonista menos En el dulce de leche que yo remo No podés entender ni bosta Son un dibujito ciego El CT respira, inspira y agrava Lo que yo dibujo inspira Kira Toriyama Aquí todo banal Este se desbanaliza Tira una métrica Y tu cara la analiza Siguiente seré paraliza Mauricio hace la Mona Lisa Otra obra lisa Acá te el saxofón lisa Listen, one lesson Empiezo y te vas deprisa Ok Ok Está bien, está bien, está bien Bueno, veo que por aquí Desde la batalla anterior Del teorema contra Meza Casi todo de chat opina como yo Todo de chat está de que no era de Meza Por lo que estoy viendo Si yo también lo pienso Tendré que verla otra vez Tendré que verla otra vez Entro sin que des la cuenta Y reviento al toy Los tipos es el set El contracorriente Básicamente Le quieren ganas al toy Al pescoy No pesco Entro y represento Como está Buenos Aires Los extrañaba hace tiempo Si usaron el código de cuento No me dan nada Pero igualmente respeto Lo veo a todos Perdón Es el debacle Mau hace tacle Y rimas tryhard Cae a los hi-hats Como nadie En Buenos Aires Estaba el Zaina Era Repaira Y llegó alguien Yo Me gusta mucho el final, eh Bien Hermano Vos no podés acá Decir que me va a meter En un tackle Con ese cuerpito Mis piernas para vos Serían un muro No Bátalo por seguro Y por sentado No tenés nada avalado Entraste hablando de rap Pero apagado Entraste reapavurado Hablando de párrafo Equivocado Para mí yo soy el real Y vos sos el perdonado Te tienen acá Hermano re boludo El chabón habla de las cosas De las que yo dudo Pero si dan cuenta Lo que dice No es nada seguro Porque lo ayudo Viniste acá para rapear Para que ellos te cuiden el culo No sé Porque se nota Que es tremendo idiota Porque tiene seguro La espalda se pasa de boca Pero si fuera en la plaza No dice ni una ni otra Saben que el rap En su casa es otra cosa Por eso no se arriesga A nada en las ligas grandes A vos te queda chico El escenario A mí el under Y eso habla más de alguien Vos podés representar Lo que representa a alguien Yo lo irrepresentable Una más ¡Ale! De decirme Para mí vos sos intangible Alguien invisible Para mí yo soy vagante El verdadero irresistible Lo mío indecisible Lo tuyo Inamovible ¡Bien! 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 Bueno, a ver gente Tampoco Tampoco O sea, de resultados y tal Eso, gente O sea, pero Podéis poner vuestra opinión Vuestra crítica y tal Pero tampoco faltéis ahí Al respeto a nadie Que yo digo Ha sido un batallón Era una batalla igualada En sí, ¿vale? Pero bueno Pues eso A ver cómo sigue esto Let's go, pibes ¡Yo! Por ahora ¿Qué nota le ponéis a la jornada? ¿Sobre 10? ¿Qué tal os está pareciendo? ¿Buena? ¿Mala? ¿Mejor que la primera? ¿Era peor que la primera? ¿Cómo la veis? ¿Veis? Eres representante del arte Y el que va a matar A este pendejo agrandado También yo soy el culpable ¡Ah! Que se banca la nueva era Que la tiene en la espalda Que es la broma Para mí solo es alguien Que pensó a rapear Porque vio esto Que pegaba moda Para mí no puede representar Nada más que su casa Más que su moda Más que toda la que caretea Porque este guachín Ni rapea Solo raspa la voz Y dice Oh, soy un pendejo con idea Oh, soy un pendejo con idea En cambio yo, yo sí hablo de rap Yo hablo de la gente de ahí abajo En cambio a este Si no hubiera gente Y hubiera plata Le importaría un carajo Oh, no tengo razón No tengo que hacer alguna mención Se ve en su cara Se ve en su cuerpo Se ve en su gesto En su improvisación Porque el chabón No tiene sentido Solamente quiere la razón No le importaría Si hubiera gente Él solo quiere la mención ¡Oh! ¡Oh! El otro año A Nueva Delhi ¡Yoooo! ¡Eso es que bien! Mauricio rapeando De la cama Al living Antes que le exhibe Mi vida es muy heavy ¡Ompa! Esto no le mandan Un carajo Y tenés razón La pasión Se murió Cuando fue trabajo Oye, que bien, ¿eh? ¡Qué minutón, tú! ¡Qué minutón, tú! O sea, muy bien rapeado, ¿eh? Muy bien, tío Muy bien el CT Muy, 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 muy bien Nada que objetar De locos Sí, señor ¿Cómo es? Lo miro abajo El chino me hace cara de contento Y Si lo representa Lo que yo represento Es porque soy un Uji Sin el tiempo Solamente soy un Uji Voy a hacerlo Voy a lograrlo Porque siempre quise quererlo Los diablos son diablos Hasta que bajan del infierno Los diablos son diablos Por lo que hicieron Y por lo que valen Y no sos tan original Si haces esto Para representar a alguien Sería más original Que hicieras esto Para representarte Para respetarme Para respetarlos Y para respetarte ¡Ah! Sí, acá tenés que representar a alguien O el campeón regional de Córdoba No representa como el campeón regional De Buenos Aires ¡Ah! Desde que está el Mecha Esa fecha te queda grande Pero sí, seguí en esa De que sos el mejor del under Vale Vale Yo no soy el mejor del under Pero soy el que representa con amor Este le importa a Buenos Aires Divide con Córdoba No tiene corazón En cambio Si fueras verdaderamente alguien Me darías la razón Que gane quien gane Está cumpliendo la misión Yo soy el de las misiones Como el remix de Guaracha Balas y municiones Dicen que es para todos los traidores Ojalá que te enamores La condición de las peores ¿Qué munición? ¿De qué me munición? Si la munición es mi voz Y me quedé sin munición Por hacerte bailar a vos Ojalá Ojalá Yo rapeando algo que baje Dios Esto es uno contra uno Y parece dos contra dos Ojalá Mi alter ego redecheto Bailo tus barras Porque es mutuo el respeto Por más de que diga Que no me representa el evento Te dije Vas a ser bueno con el tiempo Tu alter ego para mí es el principio Porque aplasté a ZZ Pero primero a Mauricio Uuuuh Rapear contra B A R T O Es lo mismo que tirarse del edificio No se pares a ZZ y a Mauricio Somos los mismos Con un distinto oficio La realidad no es ficción, sos primerizo El mago de Oz de nuevo te lo hizo ¿Qué hizo si no te respeta? ¿No te das cuenta que ZZ no maja una careta? Hermano, porque vos sos Mauricio Es lo que no respeta Pero tuviste que cometer la peli por las inseguridades de ZZ Yo no tengo ninguna inseguridad Dentro de mi ego no hay vulnerabilidad Por más de que me equivoque Y con el pasar del tiempo lo acepto Mi primer efecto es la verdad Que tu ego no tiene vulnerabilidad Primer error es que tu ego sea tu personalidad El bueno sea tu personalidad Deja de rezongar y hace esto con más habilidad Sin ego no sos persona Pero el cerebro del mono como el del humano Todavía no razona Al parecer las neuronas te abandonan Tu cuerpo tiene un BIF contra Rixona Contra Rixona pero sigo siendo Garto Y si hay algo que hacer por mi familia Te juro que salto Porque vos seguís siendo un guacho Me quedes sin neuronas pero todavía el corazón intacto Yo tu corazón lo palpo A punto de darle un impacto en el momento exacto Mauricio es la verdadera voz del hardcore Desde que entre yo no lo extrañan a Papo No lo extrañan a Papo hermano Dice a tu corazón lo palpo Cuando lo agarró con la mano Se dio cuenta que era un beat terror marciano Ya estoy haciendo marciélago Murciélago salen de mis manos Ok Ok Buena batalla A ver Es verdad que Batalla que no acabas viendo tanto Porque justo venimos del Mecha contra Teorema Casi un batallón Decía viola polémica y todo Pero buena batalla Ok la han hecho bien La jornada A ver Para mi la jornada está siendo así un 6 Creo que está bien Esto es una buena jornada No está mal Pero no creo que esté dando tampoco El 100 del potencial Ni que esté todo súper activo Y súper loco A ver si queda la votación Era para el ruido del fútbol ¿Cuántas pateas quedan? ¿Qué quedan? ¿Cinco batallón? No ¿Cuatro? Puede ser O sea queda Mecha contra MP Larix contra Estúa Y dos más ¿No? Desde Z Para mi sí Sobre todo por el minuto ese ¿No? El minuto que tiene rapeado y tal Ya Porque afuera dice Los argentinos Se tiran todas las flores ellos mismos Dímelo de nuevo Lu Yang Ajá Entonces Buenos Aires Contando conmigo Da la cuenta de Go, go, go Ok Si estoy de acuerdo Bien votado Aquí estamos de acuerdo En esta sí Ok Ok pues